Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Para mí es un gran placer presentar hoy a una promesa muy firme ya del fútbol español, un internacional, un jugador que viene a querer hacer una gran temporada aquí con el Celta, que ha puesto muchas facilidades para estar con nosotros, cosa que le agradecemos mucho. Gracias. Se dice casi siempre, pero es verdad que tenía más de una novia y se decidió por la de Vigo. Así que muchas gracias, bienvenido. Esperemos que en esta ciudad te desarrolles lo que falta en tu aspecto deportivo y puedas convivir con nosotros muchísimas temporadas y con un éxito tan grande como estás consiguiendo ya. Bienvenido a Vigo. Bueno, como bien ha dicho el Presi, darle la bienvenida a Manu. Creo que para el Real Club Celta el tener a un jugador como Manu, tan joven y con tanta experiencia, que es un verdadero lujo, es un privilegio que haya apostado por nosotros desde el primer momento. Es un jugador que a pesar de su juventud lleva ya a sus espaldas muchos kilómetros en primera división, con un gran recorrido por la banda, una gran capacidad de asociativa y con un excelente pie izquierdo. Por desgracia y ahora por suerte lo hemos sufrido aquí con alguna asistencia y por suerte ahora lo podemos disfrutar. Desearle toda la suerte del mundo. Creo que vamos a disfrutar mucho de él porque además de ser una excelente persona, es un gran profesional que llega con mucha hambre de crecer y aportar lo máximo. Bueno, lo primero de todo me gustaría agradecer por sus palabras y su confianza tanto al presidente como a Juanqui. La verdad que estoy bastante feliz y muy a gusto de estar aquí. Los primeros días se están yendo súper bien y bueno, espero que la temporada vaya genial. Espero que pueda aportar mi granito de arena al equipo y al club y que podamos disfrutar de una gran temporada. Bien, pasamos al turno de preguntas. ¿Qué tal Manu? Bienvenido y felicidades por todo lo que he conseguido la temporada pasada. Yo quiero preguntarte, como bien mencionaba Carlos, tenías muchas novias. ¿Qué fue lo que te hizo decantarte por el Celta? Bueno, la verdad que fue bastante rápido. Yo estaba allí en la selección concentrado y bueno, cuando me dijeron del interés que había del Celta en mí y la confianza que tenían en mí, pues bueno, la verdad que fue bastante rápido. No tardé mucho en decidirme porque que un gran club como el Celta se fije en ti, tengo esa confianza y te diga que te quieren fichar, pues bueno, para un jugador como yo, pues es de agradecer. Y bueno, la verdad que fue fácil, todo salió rodado y bueno, estoy bastante feliz de estar aquí. Hola Manu, ¿qué tal? Va a haber una comparativa constante entre tú y Javi Galán. ¿Consideras que sois dos jugadores de un perfil similar o no tenéis nada que ver? Bueno, Javi Galán es un gran jugador, ha hecho una gran carrera aquí. Bueno, las dos temporadas que estuve aquí lo hizo bastante bien y bueno, quizás somos un perfil algo distinto, aunque bueno, para mí es un gran jugador y yo voy a intentar hacer aquí lo mejor que pueda, aportar, como he dicho antes, mi ganito de arena, ayudar al equipo, a los jugadores, a los compañeros, intentar hacer mi camino y bueno, esperemos que sea lo más largo y bonito posible aquí. Hola Manu, en las dos últimas temporadas no hubo otro lateral izquierdo, solo unico era Javi Galán. ¿Tú prefieres ter competencia o estar solo? Bueno, yo en otras temporadas, por ejemplo en Osasuna el año pasado, éramos tres jugadores para el lateral izquierdo, eso bueno, al final no es cosa mía, o sea, sí que es verdad que al final si hay más competencia es mucho mejor porque hace que te esforces al máximo, que tengas más presión y que des cada día el 100% de ti, pero bueno, yo estoy aquí a hacer lo que yo pueda, a jugar bien y a dar lo mejor que pueda. Hola Manu, bienvenido. Bueno, en estos primeros días que ya has podido hablar con el nuevo entrenador, ¿qué es lo que le pide Rafa Benítez, ya no solo a sus futbolistas, sino más en concreto a sus laterales? Bueno, desde el primer día Rafa Benítez me está insistiendo en algunos aspectos defensivos que tengo que mejorar, que me dice que bueno, que para adelante que voy bien, que le gusta, pero que en algunos aspectos defensivos tengo que mejorar el uno contra uno, cerrar un poco más, y bueno, y estamos un poco en esos primeros días de intentar asimilar los conceptos tácticos del equipo y del entrenador para poder rendirle la mejor manera posible. Hola Manu, hablando de los aspectos tácticos del entrenador, quería saber más o menos en qué sistema estáis trabajando, os hace trabajar, si con defensa de cuatro claras, si no, y cómo va a ser tu recorrido, si te pide llegar mucho, si no. Ahora mismo, en los pocos días que llevo trabajando con el equipo, estamos practicando una línea de cuatro, y bueno, la verdad que me pide que cuando pueda subir la banda, dar profundidad al equipo, pero sin olvidarme obviamente de cerrar cuando el balón esté por otro lado, de los aspectos defensivos estar muy atentos para intentar dar todas las facilidades al equipo. Bueno, yo quiero preguntarte también, como ya me dijo sobre Rafa Benítez, la diferencia que hay en un entrenador como Benítez y como puede ser Yago Barrasate, que fue tu entrenador la temporada pasada. Bueno, para el poco tiempo que llevo aquí todavía no he podido ver grandes diferencias, pero sí que es verdad que Rafa Benítez tiene una trayectoria que habla por sí sola, ha estado en grandes equipos y es un grandísimo entrenador, y bueno, pues de momento, por los primeros días yo estoy aquí muy a gusto, intentando aprender lo máximo que pueda de él, intentar ser una esponja para intentar aprenderme todos los conceptos y todo lo que me pida, para rendir lo mejor posible y ayudar a mis compañeros y al equipo a quedar lo más arriba posible. Bueno, por lo que has visto en estos entrenamientos y por lo que conoces del Celta de enfrentarte en las últimas temporadas, ¿dónde crees tú que debe estar el objetivo del equipo? Yo creo que el Celta es un gran equipo, tiene grandes jugadores y el objetivo debe ser intentar ir un poco con la típica frase esta de partida a partido, pero para intentar quedar lo más arriba posible y a raíz de allí ya se irán viendo las cosas, pero intentar jugar muy bien, un fútbol vistoso como siempre hace el Celta e intentar ganar cada partido para quedar lo mejor posible en la tabla. Casualidades do calendario, o primero partido es precisamente con Osasuna, ¿preferías esperar un poquillo más o se así de repente? Bueno, para mí va a ser un partido especial porque allí he estado dos temporadas y media, pero bueno, para mí es un poco indiferente y me da igual quién sea el rival para la primera jornada. Sí, en este reciente europeo sub-21 que has podido coincidir con Gabri Beiga, no sé cómo ha sido la relación con el futbolista y si incluso le has hecho alguna pregunta para decantarte en venir a Vigo. Con Gabri la relación ha sido muy buena desde antes de saber del interés del Celta, sí que es verdad que cuando ya había ese interés, pues bueno, ya iba hablando más con él, me iba preguntando él también a mí cosas y yo era acerca del club, de cómo era y todo, y la verdad que muy bien, un gran compañero y sobre todo un gran jugador. Muchas gracias. 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 Gracias.